Es imposible que unos implantes mamarios puedan romperse por el hecho de ir en avión. Las casas comerciales fabricantes de implantes mamarios hacen unas pruebas muy extensas, unas pruebas de seguridad, de firmeza y de resistencia del implante que garantizan con toda seguridad los cambios de presión que pueda tener un avión. Sí es cierto que hay otros motivos por los que los implantes puedan romperse a lo largo de su vida. Que es, uno, que haya un traumatismo muy fuerte, un accidente de tráfico con el cinturón de seguridad puesto, por ejemplo, que haya un gran traumatismo en la zona, o bien por desgaste de la cubierta del implante una vez pasados muchos años.